familia niner sean todos muy muy bienvenidos al podcast de canal 49 un placer y un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes ya vieron la bandera de la faithful chihuahua que me regalaron mis carnalazos de allá empezando este podcast quiero agradecerles a todos los que me atendieron allá muy amablemente roal carnal de verdad muchas gracias por las atenciones por la hospitalidad este por todo el trato bonito muchas gracias de verdad o jorge otamendi al precio al licenciado por ahí bandita que conocía poncho a varios por ahí que se portaron de lujo me la pasé muy bien ahí estos dos días ahí con la facebook chihuahua este pues no nada no muy feliz con los regalillos que también se llegan miren esta chulada bien estoy enamorado de este vaso me enamoré de este vaso es una cosa bonita unas estampillas bien bonitas también de los 49ers señores que más después ir me la pasé genial con la facebook chihuahua desafortunadamente perdimos el juego ya saben que me pueden escuchar en ivox en spotify ya saben que estoy ahí en las redes sociales no canal 40 de oficial facebook twitter instagram y tiktok y en y en este en telegram solamente canal 49 cual telegram este twitch perdón en twitch como canal 49 pero miren señores yo estuve leyendo muchos comentarios de todos ustedes en estos días o de ayer a hoy de que acabó el partido la verdad es que más o menos coincido con todos de alguna forma en lo que fue el partido yo entiendo yo sé que no es bonito perder este tipo de juegos a mí tampoco me gusta que los niners pierdan así sea un juego que no importa mucho como este no está chido perder no nos gusta yo al menos quería que termináramos con el mismo récord que los cuervos no pero bueno ya no se pudo afortunadamente pues no mueve nada matemáticamente para los 49ers seguimos siendo y ya lo sabíamos que íbamos a seguir siendo número uno de la conferencia nacional independientemente de lo que pasara en el partido y pues así fue como se acomodaron las cosas no los rams pues si suben al al séptomo creo que se quedan siete ellos de todos modos no sé no más o menos ahorita 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 repasamos cómo quedó el play of picture pero miren yo creo que es un juego que hay que hay que ver este hay que revisarlo bien hay que verlo un poquito más sin tanta tripa porque tampoco es el caso no yo lo dije en canal 49 el jueves es posiblemente una victoria de chocolate para los rams ellos si tenían de alguna forma algo más que pelear y al final se vio que ellos si tenían un poquito más de hambre por sacar el juego que los niners no sabrá las que las cosas que los niners juegan con algunos titulares empiezan con algunos titulares mucho suplente y aún así dejan el juego ganado 27 por ahí de faltaban como cuatro minutos cinco minutos para que acaba el tercer cuarto era un partido que en otras circunstancias yo creo que se gana sin problemas no con la escuadra titular los rams salieron a buscar este récord de pucana cuba y salieron como que a intentar más pero tampoco fue una cosa así como para rasgarse las vestiduras no se los digo en buena onda porque si leí muchos comentarios de gente que se molestó mucho por la derrota pero hay que revisarlo bien no si bien se puede pensar que es mediocre pensar aceptar una derrota y no es que la aceptemos pero hay que ver las circunstancias y hay que ver el contexto de cómo se dan las cosas no es lo mismo como perdimos contra cafés o como perdimos contra minnesota o contra cincinnati o contra los cuervos que esta derrota no yo creo que esta derrota era pues para cualquiera podía haber sido lo de menos para los 49ers sobre todo menos importante el resultado lo que se estaba buscando ya en este momento o lo que está buscando es descansar a los jugadores inclusive a mí me sorprendió que que estuviera brandon ayu que estuviera divo samuel que estuviera trent williams fred warner que fue charboris ward que fue de los que vi yo ahí en la escuadra titular jugando algunos daft kyle yushek me sorprendió yo pensé que ni siquiera esos iban a jugar se jugaron un rato e insisto cuando estuvieron ellos el juego era otra historia no los 49ers si bien no dominaron lo tenían controlado el juego 27 parecía ya un juego bastante en la bolsa y pues después los rams apretaron el acelerador san francisco no quiso hacer lo mismo creo que dejaron perdón creo que dejaron que el juego fluyera que se que se fuera como si tuviera que ir no iban a arriesgar jugadores no ya ven los leones creo que se les lastimó su ala cerrada titular creo que fue él y son estas cosas que luego pueden pasar si de repente quieres ir a ganar un juego nomás porque aferrado a ganar cuando tienes que jugar más con estrategia y ser más inteligente pensando en lo que viene no san francisco ha ido tejiendo ha ido preparando el camino para lo que viene que es lo que viene los play-offs el juego divisional en san francisco y eso es lo que realmente interesa recuperar jugadores descansar cuerpos si bien steve young yo leía por ahí y yo estoy de acuerdo con el señor young que decía para un coreback tres jugadas tres semanas de inactividad es mucho tiempo y si puedes perder ritmo y yo también soy de los que no me gustaría o no no me hubiera gustado que san francisco hubiera descansado completamente este fin de semana pero para como estaban las cosas pues era lo más lógico que se tenía que hacer no si hubiéramos supongamos que que filadelfia hubiera ganado contra arizona la semana pasada y este y hoy y bueno ayer el día domingo se hubiera jugado el primer lugar de la nacional pues san francisco hubiera salido con todas sus armas a jugarlo y ahí no hubieran perdido ritmo no pero para como estaban las cosas y para como ya está definido el primer lugar de la nacional no tenía ningún sentido pero ningún sentido arriesgar a tus jugadores titulares hablando de macabre que tiene está por ahí resentido de joan jennings que todavía no sale del protocolo de conmoción brock purdy que pues bueno hay que dejarlo que descanse para que arriesgamos para que no sé para qué arriesgarse a que nos pase un filadelfia 2.0 no que le vayan a pegar al chamaco se nos lesiona y adiós todas las posibilidades de playoff yo creo que lo más inteligente que pudo hacer el equipo el día de ayer fue descansar a todos los más que se podían jugaron algunos un buen rato y después ya todos vámonos a la banca y fue lo mejor si insisto la derrota no está chida pero hay que saber leer este tipo de jugar de juegos perdón no para mí no pasa nada yo creo que si se ganaba o se perdía será exactamente una cosa de vanidad ganarlo nada más y ya no o sea yo creo que estuvo bien estuvo bien descansar los jugadores y ahorita pues ya el siguiente juego y el objetivo es el divisional esperar a quién quién va a ser el rival divisional y miren vemos el juego veamos un poquito de estadísticas para más o menos tener un esqueleto o un retrato una radiografía de lo que fue el partido sam darnold que termina con 16 de 26 para 189 yardas 7.3 yardas por envío un touchdown rating de 96.5 que tampoco carson wenz lo hizo mucho mejor 17 24 163 yardas 6.8 yardas por envío dos touchdowns y una intercepción y rating de 99.8 no entonces pues ahí estuvieron parejos en corebacks la verdad es que es a sam darnold yo hubiera esperado un poco más de sam darnold me parece que cuando sam darnold lució un poco más fue cuando todavía estaban divo y ellos dentro del campo no creo que era el tener armas también hay que ver eso no sea sam darnold al final termina jugando más malito pero no es lo mismo tener a divo y a ello que tener acá con lee o tener a veo no tener ahí ya no sé quién o sea receptores que realmente pues mostraron por qué son suplentes no inclusive dar no muestra también porque es un coreback suplente para los que pues creo que tiene que quedar claro no muchos que dicen es que en el sistema de shanahan cualquiera no no cualquiera y se vio o sea no es que lo haya hecho tan mal darnold pero no es brock purdy y de cerca se vio lo que hace brock purdy en el en el terreno de juego no entonces inclusive la anotación a bell es un pase muy arriesgado muy muy arriesgado haya penitas al hombro externo pero pudo tiró una zona de mucho tráfico porque con lee venía atravesando y venía al otro esquinero pudo haber terminado mal ese drive no pero bueno insisto por eso purdy es purdy y darnold pues no es lo mejor que podríamos tener como coreback sin embargo con todo y todo me parece que es un buen revulsivo o sea yo espero que no necesitemos que entre darnos de los playoffs verdad pero me parece que es un hombre que puede estar ahí atrás trabajando bien tiene un poquito más de experiencia con purdy y he estado leyendo que han hecho buena química y darnos le está ayudando mucho a purdy en el proceso todavía que tiene de pues de crecimiento porque al final pues el segundo año de purdy todavía le falta un tramo por caminar para ser un coreback más experimentado pero bueno yo a darnos le voy a dar una calificación de 8 me parece que lo hizo bien a secas al final pues ya no ya tampoco era tan importante ni tan necesario arriesgar tanto buscar la jugada grande o arriesgarte un golpe ahí atrás de la en la bolsa pues no además creo que pues también se jugó para que se ganara una lanita extra que por ahí leí que si estaba al menos el 75 por ciento de snap se iba a ganar como 300 mil dólares y creo que los niners en ese sentido pues ayudan a que darnos se lleve otra lanita no corredores me parece que tanto jordan mason como como elaya mitchell lo hacen bien e insisto por eso son suplentes no son christian mcafree pero a mí me gusta que elaya mitchell salió jugó bien por ahí se llevó su anotación me parece que si puede ayudarle a mcafree de repente a tener tantito oxígeno y jordan mason me parece un tractor que deberían de utilizar más sobre todo en corte en yardajes cortos jordan mason no deja de mover las piernas es un corredor que me parece poderoso es algo que no tenemos mucho con mcafree y con y con mitchell si se dejan ir pero lo de mason es mucho poder y creo que ese señor nos puede ayudar a ganar esa yardita que de repente nos hace falta no pero bien bien por los corredores yo a la unidad a los dos corredores que estuvieron miren que terminaron con 125 yardas elaya mitchell 52 yardas jordan mason 36 en total 125 entre dardol samuel y rey mcleod pues bueno 125 yardas un ataque terrestre que hizo lo que tenía que hacer insisto para el contexto y las circunstancias del partido bien por bien por los señores corredores yo les doy un 9 al ataque terrestre a nuestros receptores pues chris conley fue el mejor con ese paseo que se llevó 69 yardas brandon ayuk 25 rey mcleod 22 digo samuel 21 charlie warner 20 raya michelle 15 jordan mason 12 y ron nivel 5 entonces pues bueno también un cuerpo de receptores que cumplió 182 ya las totales pues no es lo que uno quisiera ver pero bueno yo creo que alcanza para un 8 por ahí pues ron nivel se lleva su segundo touch down de la temporada como novato y bien por los receptores un 8 por ahí la línea ofensiva lo hizo bien un rato después también estuvo colapsando hay que decirlo también darnos no tuvo el tiempo que hubiéramos querido que tuviera después pero lo tuvo complicado no entonces la línea ofensiva por ahí entre entre claroscuros yo creo que les alcanza para un 7 7 y medio en general el ataque ofensivo me parece de un 8 no se pudo haber ganado o al menos mandarse a la prórroga que imagínense también eso no y ahorita llegamos al punto que yo sé que todos están esperando el que todos estamos un poquito preocupados no se viene y a la defensiva la frontal bien me sorprendió ver tan jugar tanto tiempo a chay jon que estuvo mucho tiempo dentro del campo quiero pensar que también fue por una cosa de lana y chay jon que estuvo mucho tiempo dentro del juego nick bossa participó no se llevó ninguna captura pero y por ahí cometió un offside pero pues la línea ofensiva más o menos permitió 109 yardas terrestres a los carneros que lo cual pues tampoco es para alarmarnos porque de esas 109 56 fueron de carson wenz que estuvo corriendo como loco por el mismo y por jugadas diseñadas 56 yardas de carson wenz realmente ronny river se llevó 52 yardas tampoco fue mucho el cuerpo de receptores 163 yardas pucana cua pues rompió el récord este que decimos de más recepciones y más yardas para un novato en una temporada en la historia de la nfl lo cual pues es bastante reconocible el año pasado copper cup temporadón y este año pucana cuando entonces también aguas con los rams que vienen embaladitos yo creo que es un equipo del que hay que tener un poquito de cuidado con los rams ya ya completos y en play jobs no y a la defensiva pues lo más destacable pues fue a la mejor isaiah oliver 10 estacleadas de metros flanagan falls y esta calle logran logan ryan me gustó ahí parando un par de corridas y el novato este este quién es este señor por ahí tenía su nombre esta tyler hawkins su intercepción primero primera aparición en la nfl y se lleva su intercepción señor que entró de safety lo cual me da mucho gusto por ahí luego hizo una buena tacleada son son elementillos que hay que estar viendo por ahí este qué tan interesantes pueden ser en próximos en próximas temporadas no pero bien bien por los bien por ese señor tyler hawkins y la defensa pues yo creo que cumple insisto cuando más o menos había jugadores titulares mantuvieron el juego en siete puntos a los rams ya fue una cosa circunstancial que después han dado otros 14 puntos los rams y nos ganan no a la defensa en general calificar unidad por unidad no no creo que sea tan necesario yo creo que a la defensa yo le dejo un 8 lo hizo bien a secas al final pues no se logra sacar el juego no pero bueno es lo de menos me parece que para para un cierre insisto de temporada como el que teníamos en el que ya no se estaba jugando nada lo hace bastante bien el equipo y pues vámonos con un punto que hay que hay que tratar no que casi no hablamos aquí de equipos especiales y lo de y lo de jake muri fue una cosa este realmente lamentable lamentable lo de muri lo podemos justificar de muchas maneras podemos decir que casi no ha fallado en la temporada lo cual es cierto podemos decir que tiene de los mejores porcentajes de goles de campo dentro de la nfl lo cual es cierto podemos decir que es novato lo cual es cierto podemos decir incluso que hacía mucho aire ahí en el en el by stadium lo cual es cierto y podemos justificar de muchas maneras lo que pasó con jake muri que también tal vez no era un juego pues en el que tal vez salió muy relajado quiero pensar y falló su primer gol de campo dentro de las 40 yardas no de toda la temporada lo cual también es cierto pero miren si es un punto que hay que hay que no o sea no 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 hay que alarmarnos no es de por allá están donde estamos con que hay que hablarle a robbie gold y que hay que buscar otro pateador y que jake muri nos va a costar todo y que en los playoff sí entiendo todos esos puntos y entiendo la alarma a mí también me preocupa ese punto porque si bien perdimos contra cliveland por culpa de este señor no de todo el equipo en general pero bueno tuvo el chance de haber podido ganar el juego y lo falló no fue una derrota está entre otras muchas cosas también no deja ir cuatro puntos el señor jake muri que en playoff proceso te puede costar la eliminación completamente y sobre todo en juegos que podrían estar muy cerrados no no pensemos que si vemos a filadelfia va a ser la misma historia con todo y que las águilas están cayendo no pensemos que los vaqueros van a ser la misma historia pero ni de cerca los rams pueden ser un equipo muy 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 incómodo los leones y pueden ser juegos muy muy cerrados en playoff la verdad es que no pensemos que vamos a palear a nadie en postemporada en el divisional y en la final de conferencia así si alguien está pensando que vamos a pasarla de apechito en playoff estamos muy equivocados porque van a ser juegos bien complicados bien exigentes y que si literal se pueden definir por un gol de campo por un pateador y qué pasa con jake muri que de repente no se le ve la seguridad que yo quisiera ver que se le veía robigould que se le vea otros pateadores no está fallando intentos de trámite y miren dicen es que no había fallado tanto también échenle para atrás cuántos juegos en cuántos juegos ha realmente tenido presión muri desde después de aquellas tres derrotas en las que tenga que meter goles de campo que realmente signifiquen algo no ha tenido tanta presión el señor en sus goles de campo realmente ha estado metiendo goles de campo de trámite y yo no sé si con la presión va a poder este muchacho yo quiero pensar que sí no insisto no quiero apretar el botón de pánico ni decir ya valimos porque no tenemos pateador no por algo fue el mejor pateador en la historia de michigan por algo fue drafteado una tercera ronda yo sé que no tuvieron mal ojo los niners en seleccionarlo pero si preocupa lo que pasó yo puedo yo puedo entender que se falló un gol de campo de 48 55 yardas puede ser más probable lo que estuvo pateando ayer muri no era tan tan complicado sobre todo el punto extra que pues bueno redujo la posibilidad de la victoria pero pero miren a lo mejor va a sonar loco pero yo agradezco que ese punto extra no haya entrado porque si hubiéramos empatado nos vamos a un tiempo extra innecesario completamente o sea no hubiera tenido caso irnos a un tiempo extra la neta para un juego así ahí muere no yo prefiero quedarme con la derrota que tener más desgaste de jugadores y que pueda pasar algo por ahí aunque sean suplentes mejor así y ya el gol de campo pues sí ese sí lo tenía que haber metido creo que saben el rango y también si vemos sus goles de campo que ha estado metiendo en la temporada si le echamos una revisada no son como que todos vayan por el centro lo de muri si es un poquito preocupante insisto no 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 es dramático no es para alarmarnos ni ser derrotistas pero la mayoría de sus goles de campo tienden a cargarse siempre derecha izquierda y pasan a veces muy cerquita de los postes y si si es algo es un puntito que tenemos que ver porque pues no ya dijo shanahan que no están pensando en ningún pateador que muri lo está haciendo bien entonces toda la confianza está en jake muri entonces esperemos que no vayan a ocurrir este tipo de casas de cosas en un partido de playoffs nada más es eso yo creo que con muri hay que tener confianza pero si hay que ser críticos y hay que ser realistas no nos está generando la confianza que se debía si alguien aquí me dice que cuando muri entra a patear un gol de campo no se queda como pensando hay a ver qué va a ser entonces no sé este yo creo que tiene los nervios de acero pero lo de muri ya empieza a ser así de que entra y realmente nos debemos esa confianza de decir así si la mete como con nos pasaba con gold no por ejemplo y que inclusive con gold a veces también decíamos hay en la mouser que lo meta no entonces con muri hay un poquito desconfianza por todos los factores que hemos hablado y creo que si hay que hay que ver cómo trabaja porque si es el viento en san francisco pues es que hay entrena y no va a haber de otra vamos a jugar en san francisco todos los playoffs y ahí con viento o sin viento él va a tener que patear y yo estoy seguro que lo vamos a usar más de lo que se está pensando no ojalá los 49 dominen ojalá los 49 metan este 70 puntos y no necesiten que muri salga de la banca pero hasta por los puntos extra pueden contar y ya ni hablemos de un super bowl si es que pudiéramos llegar pero bueno hasta aquí ese es la revisión de lo que pasó en el juego creo que todo estaba más o menos pronosticado yo lo tenía más o menos calculado así creo que no era muy muy este o sea no hay que borrascarle tanto no hay que no hay que complicarnos tanto ni rompernos la cabeza tanto es un juego que se podía ganar o se podía perder realmente el resultado era casi casi como un juego de pretemporada para mí yo así lo veo no me gusta perder menos con los rams porque pues ya teníamos la paternidad lo tenemos la paternidad se llevaron su victoria de este de chocolatito pusieron su récord en dobles dígitos 10 ganados 7 perdidos eso les da motivación y pues bueno vamos a ver cómo se ponen los rams en post temporada pero hasta ahí es lo que yo veo ahora pasamos a otro punto pasamos al punto que pues muchos están este también pensando o que están quieren saber por ahí ya hay muchas publicaciones en internet de cómo está el play of picture los los cafés el sábado los cafés visitan a los tejanos los tejanos que su primer año de 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 Michael Ryan se los mete a playoffs con récord de 17 lo cual me da mucho gusto por de Michael Ryan porque es un es un hombre muy querido en san francisco o al menos para muchos de nosotros creo que hizo una gran labor defensiva en el equipo y me da mucho gusto inclusive se le vio emocional ahí en 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 los casilleros no bien por de meco bien por los tejanos entonces a los cafés les toca irse a meter a texas creo que los cafés son mejor equipo pero ya hablaremos de eso en 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 pablo damos no en en el jueves los delfines que se cayeron contra contra bills que no lo pudieron sacar y de ser campeones de su división y dos se fueron hasta el seis y van a visitar a los jefes el mismo sábado sábado y dos jueves dos juegos cafés contra tejanos y delfines contra jefes esto en la americana ya el domingo van a jugar un otro de la americana y dos de la nacional jugarán los acereros contra los bills los acereros se me alcanzaron a meter y visitan a los bills de búfalo y los empacadores visitan a los vaqueros de dallas no ese puede estar interesante y ya en la noche van a jugar los rams contra los leones de detroit ese va a estar muy bueno no sé ahí no me atrevería a marcar ningún favorito pero así se van a enfrentar y lunes por la noche primera vez me parece que va a haber un juego de play-offs en lunes por la noche las águilas de filadelfia van a visitar a los bucaneros de tampa bay y esto porque los bucaneros son campeones de su división y águilas quedó en segundo del este entonces filadelfia visita bucaneros cuáles son los match-ups que se pueden dar o cuáles son las posibilidades contra los que podemos jugar de entrada si ganan los carneros vamos contra carneros ya no hay más ni hay que buscarle ni hay que nada si ganan los carneros vamos contra carneros porque carneros es el 7 y este y nosotros vamos a enfrentar al peor clasificado entonces si gana carneros vamos contra carneros si ganara leones tendríamos que ver quién gana de empacadores contra vaqueros si gana empacadores pues iríamos contra empacadores y ya no importa lo que pase filadelfia tampa no iríamos contra los empacadores ahora si gana detroit y gana vaqueros los dos los respectivos juegos entonces tendríamos que esperar al juego de lunes por la noche de filadelfia contra tampa bay y el ganador de esos de ese encuentro iría contra nosotros recuerden que es el primer lugar de la nacional recibimos al peor récord que pase a la siguiente ronda no entonces en este caso vaqueros y leones tienen mejor récord que filadelfia y que tampa entonces si gana vaqueros y gana a leones vamos contra filadelfia o tampa bay yo veo muy probable yo creo yo creo yo aquí pablo en canal 40 nb creo que las posibilidades reales me parece que puede ser la más real creo que puede ser filadelfia sobre todo porque vaqueros juega en casa vaqueros no creo que pierda ahí en en el en texas pues en el de su estadio no creo son muy buenos en casa empacadores se metió pero no creo que les alcance para ganarle a dalas en su casa y los leones veremos veremos y si no se caen en playoff yo puedo pensar que los que los rams si le pueden sacar el juego a los a los leones pero la localía podría pesar de los leones eso va a ser una locura los leones tenía muchísimo muchísimo que no tienen un equipo así que van a recibir un juego de playoff en casa este son campeones divisionales etcétera puede haber mucha motivación entonces si la lógica se da y ganan los locales pues lo más probable es que recibamos a filadelfia yo no creo que tampa le gane a filadelfia con todo y que filadelfia se está desinflando gachamente yo no creo que filadelfia le gane que tampa le gane a filadelfia ahora si tampa le gana a filadelfia pues bueno recibiríamos a tampa no que tampoco creo que sea tan 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 difícil como otros los otros rivales que están por ahí para mí la posibilidad es filadelfia y rams yo creo que esos dos son los que a los que podemos enfrentar filadelfia y rams no para mí es eso yo no creo realmente que empacadores le gane a vaqueros para mí va a ser uno de esas dos llaves ya veremos si me equivoco si pablo damos les falla o no les falla no pero bueno así es como ver las cosas así es como se puso la situación en este en este en esta última semana de la nfl en esto en este cierre de la temporada 2023 2024 de la temporada regular y pues se viene ya lo bueno se vienen los juegos de adevera se empieza otra temporada aquí ya vale queso quién fue el 1 quién fue el 2 quién fue el 3 hay ventajas claro que hay beneficios para los que fuimos el 1 tanto para baltimore como para nosotros hay ventajas no este pero pues está aquí empieza una nueva temporada hay equipos que vienen bien peligrosos hay equipos que vienen embalados hay equipos que se transforman en en play jobs miren yo les diría por ejemplo no descartemos a cafés cafés es uno de los equipos que le ganó a baltimore en la semana en la temporada ojo con los cafés miami no sé yo miami me genera mucha desconfianza y y y y los jefes la verdad es que pues nunca hay que descartar el corazón de un campeón y los jefes son los campeones con todo y todo creo que si pueden ser un dolorcito de muelas en la post temporada más son una especie de némesis contra baltimore también ahí les encargo bills y aceros aceros no sé yo creo que aceros ya hizo su temporada con llegar al wild card y los bills pues aguas también cerraron muy fuerte aunque yo salen es intercepciones locas me parece que pues fue más lo que dejó ir miami creo en el partido que lo que bills hizo pero pues bills podría ser el caballito negro de la conferencia americana en la nacional con los vaqueros cerraron fuerte no hay que no hay que confiarnos con los vaqueros los carneros cerraron muy muy fuerte los carneros creo que es el caballo negro de la nacional muchos dicen que es green bay yo creo que son los rams el caballo negro de la conferencia nacional y filadelfia pues aunque se está cayendo a pedacitos no lo podemos descartar no filadelfia por ahí jorge se lastima un dedo quién sabe si va a poder jugar se les podría acabar la temporada no sabemos pero no tampoco los podemos descartar son los campeones de la nacional actuales y pues hay que ver qué onda con ellos y los leones pues bueno pueden ser una gran sorpresa pueden ser un equipo que podríamos tal vez enfrentar en la final de la nacional no sabemos cómo se van a dar las cosas pero así está así están los fregadasos para esta post temporada que va a estar muy buena recuerden sábados sábado cafés cejanos delfines jefes domingo acereros bills empacadores vaqueros rams leones y lunes filadelfia tampa bay así van a quedar los playoff y nosotros descansamos y los cuervos descansan también va pues bueno señores no hay nada más que agregar nuevamente agradecer a mis carnales de la faithful chihuahua señores gracias gracias por por la hospitalidad gracias por el trato gracias por la experiencia la verdad es que demasiado frío hacía mucho mucho frío pero me la pasé muy bien gracias carnales a todos al buen rural a todos ya subiré el jueves un poquito la crónica de un del agradecimiento a la faithful toda la banda que estuvo por ahí gracias gracias a todos y pues bueno señores ámonos porque ya no hay nfl ya no hay lunes por la noche así que vamos a descansar y a esperar la post temporada nos vemos el jueves aquí en canal 49 denle like comenten síganme en las redes sociales vuelvanse miembros dorados ya voy a mandar los regalos discúlpenme de verdad los baldo y ángel híjole con este viaje se me volvió a atravesar todo se me cruzó todo pero este ya esta semana juro por la memoria de bill walsh que ya les voy a mandar sus regalos y viene sorteo de de enero va de playoff pero bueno señores un abrazo cuídense mucho cuídense mucho 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 mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con miners y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!